Bien, procederemos a enseñarles los tres movimientos que podrán hacer en su deporte, en casa. Para ello no solo se requiere equipo especial, se requiere creatividad, se requiere entusiasmo, pasión y dinamismo. Así que empezaremos con el primer movimiento que es la sentadilla. Para ello contaremos con el apoyo de la compañera Ciflani para hacer ese movimiento. A ella generalmente le vamos a pedir que se pare con los pies abiertos, ligeramente más, un poquito más abierto a la anchura de los hombros, de la anchura de los hombros. Este movimiento requiere que se sincronice respiración y desplazamiento sin levantar los talones, eso sería la sentadilla. Ahora, ella antes de bajar va a hacer una inspiración, tomar aire y descenderá a hacer la sentadilla. Abajo. Se tiene que cuidar que las rodillas vayan hacia la línea donde van las puntas de los pies. Otra vez que se vea la inspiración, tomar aire suficiente, desciendes hacia atrás. Otra vez, nuevamente. Vamos a hacer dos reflexiones más. Bien, alto ahí de frente. Bien, lo que hemos enseñado ahorita es cómo se hace una sentadilla. Tendrá una diferencia, tendrá un poquito de diferencia para cuando sea una sentadilla propiamente, de un lifter o un levantador. Tendrá una pequeña diferencia para cuando sea para un físico constructor y algunas otras más para cuando sea sentadilla, para un basquetbolista, un jugador de fútbol americano, un corredor de velocidad, un basquetbolista. Esas serían las pequeñas variaciones que cada atleta debe llevar en función del deporte que practica. Pero, en teoría, esa es la sentadilla. Ahora, procederemos a hacer una serie más. Ya con más confianza, más dinámica, alineamiento de los pies con la línea del piso. Eso es. No olvides la respiración. Nosotros, en competencia, ella tiene que tomar la carga de un soporte, quedarse en esa posición, y a la orden de un juez, ella procederá a bajar, mientras no. Y también el mismo juez le dirá en qué momento debe regresar la barra a la base. Baje. Ahí terminaría su sentadilla. Depositaría, procedería a depositar su barra sobre la base, donde tres jueces, donde tres jueces procederán a calificarla, ¿sí? Para hacerle ver que sí hizo bien, o en dónde cometió el error, o definitivamente no hizo bien su sentadilla. Eso es lo que se califica propiamente en nuestro deporte. Pero para fines prácticos, en casa, en casa con su propio peso, con un pequeño tubo, palo de escoba, o algo de peso, puede proceder con los principios básicos, que son alineación de los pies, puntas ligeramente abiertas, tomar aire, apretar el abdomen, no solo se toma aire, se aprieta el abdomen, se toma aire, y se desciende. Y se procede. Cuando ya se dominan esos conceptos, la persona puede hacer las repeticiones que quiera, puede hacer de 15, de 5, de 30, 5 series, y puede hacer más variaciones, porque en esto de las sentadillas, hay variaciones, hay muchas variaciones, sentadillas fortales, sentadillas con peso, sentadillas dinámicas, sentadillas estáticas, son variaciones. Bien, ahora, mi compañero procederá, con el siguiente movimiento, que es el press de banca, para ello, lo apoyará mi, nuestro compañero alumno, Giovanni. ¿Qué tal? Muy buenos días, les mostraré, cómo ejecutar bien el press de banca, simulándolo, con un palo de escoba. ¿Esto para qué? En el momento en el que hacemos, un empuje, con barra, regularmente, lo hacemos recostados, con la barra, justo frente al pecho, pero a diferencia de, por la situación en la que estamos, no están todos los gimnasios abiertos, así que lo vamos a simular, a simular, en el suelo. El palo de escoba va frente al pecho, van a inhalar, sacan el pecho, a bajar, a tocar la parte más alta del pecho, y a subir. Ese es el movimiento correcto. Ahora, para que el ejercicio, ahorita, como estamos haciendo una rutina, por favor, ponen el suelo del palo de escoba, para que vayan agarrando, un poco más de fuerza, haz como una lagartija. Exactamente de la misma manera, en la que estábamos utilizando, un poquito más de ciertas, para que se vea. Ahí. Perfecto. Gracias. Exactamente de la misma manera, en la que teníamos el palo de escoba, solo que ahora, estamos haciendo como una lagartija. La vista al frente, se inhala, se saca el pecho, y se direccionan los brazos, al lado del superior. Subes, exhalas. Así es la manera correcta, para ejecutar una lagartija. Otra vez. Arriba. Obviamente, a medida que vas trabajando, vas a tener más fuerza, para poder, hacer más repeticiones, o para poder simplemente, tener los pies elevados también. Ahora hazlo en cada, por favor. Para las personas que no pueden, ahora sí que, soportar todo su cuerpo completo. Inhala. La misma posición, sin cambiar, baja, sube, exhala. Excelente. Otra vez. Baja, sube, exhala. Como dice el profesor Gilberto, ya, gracias. Cada, persona puede practicar, ya sean niños, adultos mayores, o, gente, joven, como nosotros, los universitarios. Podemos también, darnos cuenta, de que estos movimientos, nos van a fortalecer, ¿para qué? Para el hecho de empujar, para el hecho de saltar, o para el hecho, de nada más correr más rápido, porque nos va a dar, aparte de resistencia, nos va a dar fuerza. Y, sobre todo, también elasticidad, trabajando bien los grupos musculares que vamos. Todos estos movimientos, aun cuando nos falta uno, todos estos movimientos, la gran verdad es que, la mayoría de mis compañeros, entrenadores, hace poco, escuchaba, y veía el último tiempo en la televisión, la importancia del entrenamiento con pesas, en el fútbol. ¿Cuándo se escuchaba la importancia? ¿Cuándo se le daba esa importancia del entrenamiento? Resulta que hoy día, hoy día, el concepto del acondicionamiento físico, del trabajo con pesas, es muy importante, pero no solo en el fútbol, no solo en los deportes de fuerza, americano, físico, alterofilia, powerlifting, propiamente, es el representante de la fuerza, ¿no? En todos los deportes, por ello, es muy importante, que los alumnos, que los atletas, que los entrenadores, se acerquen a nosotros, para la orientación adecuada, porque requiere cargas, desplazamientos, sistemas, series, repeticiones, para cada deporte, debe existir en todos los deportes, debe ser, lo mismo debe ser sentadilla, pres de vaca, peso muerto, un basquetbolista, lo mismo debe ser un corredor, lo mismo debe ser un béisbolista, todos los deportes, en realidad, deben hacer un entrenamiento de pesas, pero es claro, el basquetbol, no va a buscar un desarrollo, que es lo que busca un físico-prositor, o lo de béisbol, probablemente, no le va a interesar, cargar, como un lifter, como un weightlifter, o alterista, pero, la importancia de todo esto, es que, estos deportes, por eso, estos ejercicios, por eso, son llamados básicos, y ahora bien, antes de que se repase, cabe mencionar, que solo estamos hablando, de deportes de fuerza, el apoyo que te da, los movimientos, lo que puede ayudar, en tus programas de entrenamiento, pero lo que no hemos visto, lo que no hemos hablado, es que, estos deportes, estos ejercicios, no solo se vuelven fuerte, no solo te vuelven más rápido, también, fortalecen huesos, es la parte que no, a esta edad, no podemos entender, solo queremos verlos, y ser, pero no entendemos, que te fortalecen los huesos, los tendones, los ligamentos, no podemos entender, que esos, estos aportes, que te dan, los entrenamientos, con peso, van a ser, van a ser, indispensables, para tu deporte, para un portero, jugando, tiene que ir por un balón, cuando un beisbolista, tiene que barrerse, ante, bueno, terminar la carrera, es importante, para tener más potencia, en el físico, en la gimnasia, saltar más alto, en el basquetbol, en el boli, hay deportes de contacto, que de verdad, no podemos comprender, como es que pueden, estar aguantando, cuando requieren, entrenamientos, entrenamientos de pesas, bien, continuaremos, con un tercer movimiento, que es parte, parte del powerlifting, y se llama, levantamiento de peso muerto, o deadlift, bien, el levantamiento de peso muerto, es un movimiento, se podría decir, que es el, el rey, de la fuerza, que se muestra, ¿por qué? porque es un movimiento, que, donde se muestra, la fuerza, del atleta, ¿sí? para ello, debe de adoptar, hay dos versiones, básicamente, nosotros vamos a manejar, dos versiones, estilo sumo, y estilo convencional, ¿por qué, por qué, por qué, por qué les menciono, de hecho, vamos a, a trabajar también, con la compañera Ciclali, uno va a ser estilo sumo, y otro estilo convencional, ¿por qué la importancia, del estilo convencional, y el estilo sumo? Bien, para, para fines prácticos, para, para la casa, para cuando uno está, cambiándose de, de habitación, para cuando hay que subir, libros, cajas de, cajas de loseta, a veces, ni nosotros mismos sabemos, y nosotros somos los que, como deportistas, deberíamos de enseñarle a nuestros, a nuestras hermanas, a nuestras madres, cómo pueden, fíjense, cómo pueden cargar, al sobrino, al nieto, al hijo, generalmente ellas, ellas, se paran enfrente de ellos, y los toman, sin doblar las piernas, exponiendo la columna, cuando, tan sencillo, como es pararse de frente, enseñarles, flexionar las piernas, tomar la personita, y cargarla, es decir, se tiene que cuidar la columna, a pesar de que, esos deportes son de fuerza, son de carga, de peso, de cargas máximas, déjenme decirles, que se tiene que cuidar la técnica, la técnica, que es bien importante, para evitar lesiones, sobre todo en la columna, en las rodillas, las lesiones, no se presentan, simplemente por la carga, se presentan, desde que uno, no hace bien, los ejercicios, no usa uno, la técnica correcta, ese es el gran problema, que creemos, que por el peso, suceden las lesiones, no, es por una mala técnica, una mala técnica, y no te puedes dar cuenta, que lo estás haciendo mal, bien, ejecutaremos, peso muerto, estilo, sumo, la, la del peso, la peso, lo que se tenga, en ese momento, de elemento para trabajar, está en el piso, se toma desde el piso, manteniendo, la columna, recta, recta, no quiere decir vertical, vertical sería esto, recto sería esto, aunque esté inclinado, está plana la columna, no es nada, se toma la carga, se hace una inspiración, pero recuerden, no solo por hacer la inspiración, se hace la inspiración, y se aprieta el abdomen, al mismo tiempo, y de ahí, se procede a levantar la carga, ahora, arriba, se levanta la carga, cuando el movimiento está completo, cuando se están extendidas las piernas, de ahí, otra vez abajo, regresamos, otra repetición, vuelve lo mismo, el mismo procedimiento, respiración, abdomen apretado, y se jala la carga, y nuevamente, bien, para los deportistas, atletas de otros deportes, tres series de 15, tres series de 10, cuatro series de 15, está bien, para un lifter, para un lifter, obviamente, si contamos las de calentamiento, y las de carga, pues son un promedio de 10 series, y los promedios van, desde 10 repeticiones, hasta 3 repeticiones, con cargas sumáximas, bien, pasemos a ver a la compañera, con el peso muerto, o deadlift, estilo convencional, es el movimiento que les digo, que es el más común, el más común, que se hace, en todos lados, en todos los deportes, y en casa, así que, procedo a tomar la carga, inhalo, aprieto el abdomen, y levanto la carga, bien extendido, pegado a la barra, al cuerpo, otra vez, abajo, paro, inhalo, aprieto el abdomen, y arriba, eso es, ahora, una serie de, de ocho porfecciones, abajo, así, arriba, uno, dos, la velocidad, que debe llevar ella, es una velocidad, que le permita, hacer los cambios, de respiración, para que cada repetición, sea única, se podría decir, que en realidad, no es una serie, fíjense, se podría decir, que en realidad, no es una serie de ocho, mejor dicho, son ocho series, de una, pero por qué, porque cada, cada repetición, cada repetición, tiene, los mismos principios, de posición, de respiración, de apretar el abdomen, y de generar, una potencia, para poder levantar, esa carga, si, aquí, hago la aclaración, porque, pareciera que cuando uno, no tiene la condición suficiente, y cuando a uno le piden, diez repeticiones, pues, al no tender, y al usar una carga, moderada, pues, empieza uno a, hacer los momentos, ya sin forma, pareciera que, lo que importan, son los números, y eso no es correcto, para cualquier deporte, debe tener, esos elementos, posición, alineación, respiración, abdomen, y algo importante, conexión, conexión neuromuscular, una conexión, que va, que va, empatar, se va, a conectar, con los músculos, y con el movimiento, que yo tengo que hacer, no solo es, fuerza, no solo es técnica, no solo es el peso, sino también, una conexión neuromuscular, que se debe ir haciendo, es decir, y pensarán, eso lo hace, un atleta de peso, de, powerlifting, no, también el que va empezando, debe empezar a sentir, lo que está haciendo, no porque, no cargue, no porque sea de otro deporte, no debe sentir, lo que está haciendo, si, bien, esos son los tres movimientos, básicos, del levantamiento, de potencia, o powerlifting, y que son tres movimientos básicos, porque, los hace también, los hacen los salteristas, los hacen los físico, constructores, los hacen las personitas, que van a los gimnasios, a, a bajar de peso, a, a mantenerse, a verse bien, a sentirse, a sentirse felices, a personitas, que van por un, que van por, un acondicionamiento, que van por, un, un este, una rehabilitación, todas esas personas, tienen que aprender, a hacer los movimientos, si, y estos tres movimientos, se usan en todos los deportes, y como consecuencia, no porque no carguen, no se tienen que hacer bien, ¿vale? Entonces, esos tres movimientos, que les acabamos de, de enseñar, de demostrar, son los, movimientos básicos, que creemos, que deben tomar, todos los deportes. excelente, una vez enseñada, ya, un poco de la teoría, vamos a iniciar, con una ligera rutina, de las sentadillas, vamos a tomar, por favor, los pelos de escudo, la vamos a colocar, en la espalda, aquí, no hay aclar, por favor, gira, 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 regularmente, otros lo colocan, en la parte del carril, ustedes, por ejemplo, cuando somos principiantes, podemos utilizar, un punto medio, para que no nos lastimemos, los brazos, en la circulación, está bien, de los hombros, gracias, ya colocados, vamos a poner, los pies, a la altura, de los hombros, vamos a hacer, las respiraciones, necesarias, para poder bajar, obviamente, como dice el profesor Gilberto, tenemos que apretar el abdomen, y sincronizar nuestra mente, con el cuerpo, inhalamos, apretamos el abdomen, al apretar el abdomen, es como cuando, un, un, boxeador, o un, practicante de karate, va a recibir un golpe, no lo recibes, sin apretar tu abdomen, o como cuando, vas a pelearte, o hacer algún, esfuerzo, tienes que apretar tu abdomen, para poder proteger, todo tu cuerpo, otra vez, inhalamos, apretamos el abdomen, bajamos, con las rodillas, a la dirección de las puntas, subimos, bajamos, subimos, aquí, es importante, que las puntas de los pies, estén bien sujetas, igual también los talones, otra vez, subimos, la rodilla, a la dirección de la punta, y el torque de la cadera, siempre hacia atrás, revés, arriba, ahora van a hacerlas más seguidas, subimos, se van a realizar, cinco series, de quince repeticiones, subimos, en todas y cada una, tienen que recordar, hacer las respiraciones necesarias, para poder tener el abdomen, y su cuerpo, completamente, estable, que no se les mueva nada, para que no, haya ningún riesgo, de una lesión, en el levantamiento de potencia, es importante destacar, que para que se les dé, un movimiento válido, es que la sentadilla, sea, al momento de bajar, la parte superior de la rodilla, debe de quedar, por encima, de la parte superior, de la cadera, arriba, otra vez, abajo, arriba, es por eso, muy importante, que no se debe de despegar, el talón del pie, para que, para que al momento de empujar, se utilice, el glúteo, y, no le dejes, toda la carga, ahora sí, que a los cuadricetas, abajo, arriba, listo, ahora por favor, la lagartija, la dejes, igual, con el palo de escobo, para que se vayan basando, abajo, excelente, abajo, hazlo con las, tres, esas indicaciones, esas indicaciones, que estoy dando, son propiamente, propiamente de este deporte, se dan, son señales, para que él pueda bajar, y son señales, para que él pueda subir, de esa manera, el movimiento, en competencia, es válido, sí, un poquito para acá, un poquito, eso, en este movimiento, se van a realizar, tres series, de seis repeticiones, listos, abajo, preso, bajo, preso, abajo, preso, abajo, bajo, preso, una más, abajo, y la indicación, preso, esas son, las indicaciones, en competencia, uno debe estar atento, en, ahora, preso, ahora, preso, ya, prepárense, para levantar, cada quien, en su, modalidad diferente, la lista, al frente, van a apretar, y a subir, arriba, abajo, baje, arriba, baje, arriba, baje, arriba, baje, baje, en este movimiento, se van a realizar, tres series, de quince repeticiones, baje, no olviden, no despegar los pies, no olviden, alinear las rodillas, con respecto a las puntas, alinear el abdomen, arriba, otra vez, otra vez, baje, baje, arriba, otra vez, otra vez, abajo, arriba, nuevamente, nuevamente, tienen que aprender, a usar, todos los grupos musculares, todos los músculos, sobre todo de la pierna, de la cadera, de los glúteos, los directores, de la columna, del abdomen, nuevamente, abajo, arriba, cuando suban, igual, de igual forma, de forma explosiva, se usan los muslos, cuadrices, femorales, glúteos, espalda, espalda baja, y el abdomen, abajo, arriba, imaginen, que están levantando, una carga grande, buena técnica, para ello, tienen que afectar, bien el abdomen, abajo, arriba, nuevamente, abajo, a mi señal, arriba, otra vez, otra más, abajo, arriba, bien, otra vez, sentadilla, llevamos la primera serie, cabe, cabe mencionar, detengan un poco ahorita su trabajo, cabe mencionar, que esto es ahorita una forma de, de hacer una sentadilla, créanme, hablaban, recuerdan cuando hablamos de creatividad, hablamos de iniciativa, de ingenio, si no te cuento con un elemento de este tipo, como una barra, que simula una barra, un tubo, una barra, un palo de sport, créanme, pueden hacerlo, al frente, simulando que tienen, una mancuerna, posición, la mancuerna, frente, los mismos principios, respiración, y abdomen apretado, desciende, la mancuerna, no puede estar arriba, no la aguanta, abajo, se sujeta, para que lo puedan apreciar de lado, utilizaremos ahora si a los compañeros, simulando, uno con el, simulando una barra, o simulando la carga al frente, una mancuerna, una mancuerna, una mochila, algo que implique, un esfuerzo, ¿sí? Y de buena forma, hacia los mismos principios de la sentadilla, abajo, suben, otra vez, arriba, suben, 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 otra vez, suben, eso es, sigan, igual, quince repeticiones, la respiración, quince repeticiones, suben, 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 no miden la respiración, en la punta del abdomen, suben, esa es la velocidad, en la cual, les hablaba, la velocidad que pueden llevar, es la velocidad que les permita, allí en casa pueden llevar a hacerlo así que les permita tomar, inspirar apretarle el abdomen y descender ahora deben recuerdan cuando les dije conectarse con su mente con los grupos musculares, sentir que están haciendo que están fortaleciendo alguien diría, que estoy fortaleciendo otro diría, que estoy tonificando el otro diría que estoy calentando y el otro estaría diciendo que estoy torneando pues depende depende de que pensamiento que objetivo tengo cuando yo estoy entrenando ahora continuamos con con un movimiento para simular el segundo movimiento que es el press de barca la respiración recuerden sacan pecho baja sube exhala excelente otra vez sube exhala deben de tener cuidado en la dirección de los codos para que también empujen con sus tríceps el hombro y sobre todo también la espalda se dice que es press de barca y que se fortalece el pectoral pero no también en estos ejercicios también se utilizan otros grupos musculares por eso es importante fortalecerlos aquí se está fortaleciendo el tríceps su espalda incluso hasta se fortalecen las piernas al hacer un lado de los pies entonces aclaremos nuevamente los movimientos que estamos haciendo si los usa un levantador un lifter para cumplir los fines prácticos que es levantar peso mostrar la fuerza pero los mismos movimientos van a tonificar tornear piernas glúteos senos si abdomen y créanmelo una buena rutina una buena rutina unas buenas series de sentadillas de peso muerto no tienen ni idea de lo que puede hacer por ustedes es un ejercicio demandante de hecho estos movimientos se les llaman también básicos porque son ejercicios completos son multiarticulares te llevan te llevan a una condición física a una condición física exigente en apariencia parece que es un solo movimiento no eso es cuando ejecutamos en competencia en entrenamientos en entrenamientos dado el sistema de entrenamiento que estamos llevando pero hay demanda hay demanda de esfuerzo de observación y son entrenamientos muy pesados solo lo que ven es una sola reflexión hacer un programa de 5 series 3 series de calentamiento 5 series de carga constante a cargas sub máximas y luego unas 3 series de repeticiones para condicionamiento físico resistencia no tiene idea es muy demandante este momento pero pero estoy hablando de la demanda de la exigencia pero no les he hablado de los beneficios ¿verdad? estos movimientos si los pudieran probar se darían cuenta que pueden tonificarse fortalecerse bajar de peso y verse bien ¿sí? quítense la idea de que los levantadores ¿sí? que los lifter los levantadores de potencia otro grupo que entra también con nosotros son los los atletistas todos son robustos todos son tirando el truchito tirando no, 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 no no se equivoquen los atletas que practican esto están definidos están atléticos las niñas están atléticas son fuertes porque se compite por categorías por peso se empieza con la categoría 43 se sube a 57 y se va subiendo ¿sí? así que estos ejercicios si los practicaran aún así por sí solos créanme les va a dar lo que muchas personitas en casa están pensando que solo están subiendo de peso y quieren regresar y verse bien pues los tienen en casa para poder hacer ¿qué necesitan hacer? tener querer hacer tener disciplina paciencia hay algo que también se les olvida paciencia y luego empezar a hacerlo como les dije creatividad ingenio ¿sí? atrévanse a hacerlos a investigar a usar su ingenio ¿verdad? verán de lo que son capaces de ahí que de ahí que el mismo ingenio nos va proyectando a variaciones oye yo no tengo más peso no tienes peso pero si tienes tu ingenio es una sentadilla principios de sentadilla lo tengo tengo una mancuerra no tengo mancuerra pero tengo creatividad puedo saltar y no tienen idea prepárense para para tonificarse y verse súper bueno esos tres movimientos nos van a ayudar mujeres mujeres sobre todo mujeres tienen miedo a cargar tienen miedo a cargar porque no saben pero si van con las personas sindicadas a los entrenadores que son ellos y listo les dirán que eso no es verdad que lo único que va a pasar es que se van a ver mejor se van a ver con tono muscular con una calidad de piel diferente aunque no sean y no hayan ido al nutriólogo van a empezar a comer bien de no sé con qué conceptos de dónde los toman pero van a empezar a dejar de comer cosas que no les ayuda y van a empezar a verse súper ¿sí? así que ¿qué es lo que tiene que hacer? trabajar ingenio constancia gusto y verán y estos mismos movimientos los pueden complementar porque esa es la palabra correcta complementar con otros movimientos movimientos que ni siquiera usan el peso propio de su cuerpo extensiones para tríceps flexiones de bíceps preces para hombro femorales pantorrilla abdomen con todo ello lo pueden complementar pero estos momentos por ello se llaman básicos son básicos para todo deportista sobre todo todo deportista competitivo ¿sí? que pretende que pretende jugar fútbol americano que pretende luchar que pretende rendir saltar malar correr caer por eso es que son básicos continuamos una más de peso muerto ya para ir finalizando la sesión del día de hoy recuerden cosas básicas la respiración la técnica es importante mantener una técnica simplemente perfecta para que el movimiento no se descomponga y no se vayan a lastimar sobre todo no se vayan a lastimar adelante otras 15 en ocasiones se dice yo practico fútbol yo practico béisbol básquetbol voleibol yo para que quiero hacer ejercicios de peso me voy a poner pesado me voy a poner tosco son esos mismos dogmags que también dicen que las niñas no deberían de cargar peso es completamente un término equivocado es decir que una mujer si al cargar peso se va a poner como un como un hombre no al contrario les va a ayudar muchísimo para fortalecer todos sus grupos musculares que tienen para su deporte poder saltar más para poder empujar más poder correr más rápido y el devaluamiento de potencia es lo que les brinda les brinda ese soporte tanto mental como muscularmente no sé si alcanzan a apreciar que a pesar de que estamos haciendo pocas repeticiones y solamente estamos con un paro de escoba la técnica te demanda un cierto esfuerzo físico que los compañeros ya están ya están agitados no sé si hay en casa también espero que estén de esa manera como verán no necesitan no necesitan un gimnasio más hoy día que no lo tenemos pero resulta que que quieren que cuando lo tenemos pues no vamos y cuando vamos pues vamos a otra cosa menos a entrenar vamos a socializar vamos a prácticamente a perder el tiempo quiero decirles que que dominando estos tres movimientos créanme presentarse en un gimnasio en un área deportiva todo lo demás es más fácil porque son movimientos que ya no requieren tanto el peso propio ya son con cargas menores ya son movimientos específicos para bíceps para tríceps para deltoides pero quien domine estos movimientos créanme hoy día hoy día el powerleter está está invadiendo los gimnasios está está creciendo tiene de hecho en todos en todos los gimnasios se practica se practica este tipo de trabajo que no que no lo llamen así que no lo junten que no sepan bueno pues es otra cuestión pero son los movimientos que ustedes pueden ver en los gimnasios si ya les decía si no pueden si no pueden porque no tienen un equipo una barra tienen que empezar por otras otras formas otras variantes más fáciles más accesibles créanme tenemos tenemos la experiencia de tal forma que que hasta con personitas que se dicen lesionadas de las rodillas lesionadas de la columna les sugerimos fortaleza fortalecimiento rehabilitación y cuidar la técnica para ello para ello tienen que acudir al gimnasio en donde encuentren donde esté un entrenador que nos pueda ayudar bien nosotros les acabamos de enseñar los tres movimientos básicos de levantamiento de potencia powerlifting eso se enseña se compite desde hace mucho tiempo aquí en la universidad nosotros estamos en el gimnasio de frontón cerrado gimnasio de pesas de frontón cerrado esperemos que muy pronto los amigos esperemos que muy pronto esto se pueda reactivar para que vean a este deporte en su máxima expresión con equipo equipo profesional discos oficiales barras y puedan ver algunos de sus compañeros puedan verlos en acción puedan verlos trabajar puedan ver la cantidad de jovencitos y de jovencitas que están llegando a este deporte ¿sí? ¿por qué? porque les permiten las bases y después complementarlos con otros ejercicios y obtener lo que ellas también quieren verse bien ¿sí? nos esperamos los invitamos invitamos a todos los deportistas a que a que se quiten ese concepto de que las pesas crean conceptos negativos créanmelo créanmelo es uno de los deportes bien hecho bien orientado es uno de los deportes que puede potenciar a fútbol fútbol americano lucha básquet todos los deportes todos pero tienen que hacerlo bien tienen que ir con alguien que les ponga un programa que les dosifique la carga y que los que les dosifique la frecuencia de entrenamiento ¿sí? alguna los esperamos y ahora sí que serán situaciones no esperadas que las que las tenemos en esos momentos pero aún así tenemos creatividad tenemos didáctica podemos utilizarla para fortalecer nuestro cuerpo para estar en actividad recuerden que es importante el prepararnos tanto física como mentalmente los saludos y asesorías te podemos dar en Deporte Unam pueden preguntar para asesorías directas con el profesor Gilberto Parra o con su servidor Adán Escobar y también pueden este indagar un poco más en la misma página de Deporte Unam places vamos a ver vamos a ver en a m mira Gracias.